En estos momentos están sucediendo cosas muy pero muy malas, y es que millones de dólares se están desapareciendo de las tarjetas EBT, debes proteger tus beneficios. Un experto en seguridad afirma que según sus cálculos, en los próximos 6 meses, los criminales robarán por lo menos 900 millones de dólares en fondos, los cuales deberían estar sirviendo para alimentar a millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda. Se dice que una de cada 9 personas recibe ayuda alimenticia a través de sus tarjetas de EBT, y los estafadores han aumentado enormemente la intensidad de sus ataques con el fin de robar este dinero. Pues en este video estaremos dándoles consejos, que de que manera pueden protegerse de estos robos y estas estafas, ya que este caso es alarmante, el aumento no detiene, y mucha gente se está viendo afectada por esto. Como bien lo mencionamos, el aumento de casos es realmente alarmante, así que estamos hablando con un experto el cual nos dice cómo escoperan estos criminales, y lo que usted puede hacer para proteger sus beneficios. Llevar alimentos a la mesa en estos tiempos de escasez puede ser un gran reto para muchos, y encima muchas familias que reciben estos beneficios del gobierno a través del programa de asistencia de nutrición suplementaria. Están perdiendo este dinero a mano de estafadores. Según un reciente estudio, las tarjetas EBT clonadas se están vendiendo de manera fraudulentas en lo que sería la web oscura. Están vendiendo hasta por 100 dólares, y es que también se venden allí. Los llamados skimmers son dispositivos que roban la información del usuario cuando usan sus tarjetas. Se recomienda a quienes tienen tarjetas EBT solo usarlas en tiendas de reputación, pues allí es donde suelen tener mayor seguridad. También se dice que ha habido un repunte en los ataques de phishing, que es cuando les mandan un mensaje o los llaman, asegurándoles que su tarjeta está suspendida, y con ese pretexto le piden su número y su contraseña. Tenga mucho cuidado, pues el gobierno nunca lo va a llamar para pedirle sus datos de ese modo, pues eso es un fraude. Algo que se recomienda es cambiar su contraseña en cuanto les lleguen sus beneficios, todos los meses, y hágalo lo más pronto posible. Si nota que le falta dinero en su cuenta, repórtelo de inmediato, pues el gobierno aprobó fondos para que los beneficiarios que sean víctimas de fraude puedan recuperar su dinero hasta dos veces de ser necesario. Pero esto, obviamente, puede tomar varias semanas, así que lo mejor es tomar medidas de precaución y proteger su tarjeta. Para protegerse de los robos y de las estafas por EBT, la oficina del fiscal recomienda a los usuarios dar seguimiento a los siguientes consejos. Para empezar, debe conectarse en línea regularmente usando la aplicación móvil EBT Edge o visitando el portal de internet. Estar pendiente de errores o cargos en la cuenta que usted no reconozca o no haya realizado, que muestren la utilización de la tarjeta que le pertenece por un extraño. Comprobar las máquinas lectoras de tarjetas en las tiendas, con el fin de asegurarse de que no haya nada sospechoso, superpuesto o adherido al lector de las tarjetas. Antes de usar cualquier lector de tarjetas, compruebe si hay problemas de alineación de su tarjeta EBT, porque los estafadores están colocando dispositivos falsos. Los delincuentes están instalando estos dispositivos truchos e ilegales directamente en los lectores de tarjetas reales, por lo que si algo así le parece sospechoso, pues probablemente sí lo sea. También debe ponerse en contacto con la policía para poder denunciar el robo de beneficios. Y por último puede contactar con el centro de llamadas EBT para poder solicitar una nueva tarjeta sin costo alguno. Queda recalcar que la nueva tarjeta no contendrá los fondos que fueron robados de la tarjeta anterior. En el caso de que usted haya pasado por esto, seleccione un nuevo pin, un pin difícil, no un número normal, un 2x4 o lo que sea. Aunque esto no impide el robo de la tarjeta, es una práctica de seguridad muy recomendada. Si sospecha que le han robado la tarjeta, congele su tarjeta EBT para que no se puedan realizar compras fraudulentas con ella. Cambie el pin de la tarjeta EBT regularmente, utilizando un número nuevo cada vez. También es recomendable que bloquee las compras fuera del estado y en línea desde sus cuentas o en la aplicación móvil. Recuerde que los minoristas del SNAP deben tomar las medidas recomendadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para poder evitar el skyping de tarjetas y proteger a sus clientes de SNAP. Si es que usted ha sido víctima de esto o simplemente lo ha perdido su tarjeta EBT, pues ¿cómo puede obtener una nueva tarjeta EBT y en qué casos si lo otorgan? A pesar de que SNAP es un programa federal, es administrado por cada estado. Es decir, si requieres obtener una nueva tarjeta EBT, lo primero que debes hacer es acercarte a la oficina local de SNAP en tu comunidad y reportarlo al servicio de atención al cliente. Recuerda dar de baja tu anterior tarjeta para que puedas obtener una nueva, la cual será enviada por correo postal entre los siguientes 7 a 10 días hábiles. ¿En qué casos te pueden entregar una nueva tarjeta EBT? La reposición de la tarjeta EBT puede realizarse al sufrir pérdida o robo de la misma. Es por ello que te recomendamos tomar medidas necesarias para evitarlo. En el caso de que tengas una nueva tarjeta EBT, ¿cómo puedes activarla? La tarjeta EBT la envían por correo y está bien acompañada de un folleto de uso con instrucciones para poder activarla por primera vez. Esto puede ser vía telefónica o también en línea. Ten presente que al momento de elegir uno de los dos métodos, crea un número de identificación personal, un PIN de cuatro dígitos. Si es cuestión de teléfono, pues comunícate con el número de atención al usuario que también se encuentra, al reverso de tu tarjeta. Sigue las instrucciones que te otorga el sistema. Luego se te va a solicitar ingresar el número de la tarjeta y el código PIN. Probablemente se te solicite ingresar los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social y el código postal registrado. En el caso de que lo hagas en línea, pues, el programa, al estar a cargo de agencias estatales, puede ser muy común que al mismo reverso de la tarjeta se encuentre el sitio web oficial para su activación. Si no figura en ningún sitio web, puedes consultar también en el directorio estatal del programa SNAP. En el mencionado directorio encontrarás un mapa del territorio de los Estados Unidos, en el cual solo necesitarás hacer un clic para obtener mayor información. Amigos de últimas noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerden que nosotros hablamos de diversos temas. Hablamos del seguro social. Hablamos de los programas federales como ser el SNAP-EBT, el PBT Summer y otros temas más. Recuerden que últimamente también tenemos estímulos estatales, alivios económicos que ayudan a millones de residentes. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan este video con sus amigos, en sus redes sociales, para que así la información llegue a más manos y sea muchísimo más útil. Recuerden participar de nuestra pestaña Community, donde nosotros anclamos toda información sobre estos temas en el momento más preciso. Y los invitamos a que también nos dejen sus opiniones. Déjenos sus comentarios con sus dudas, para que así nosotros podamos responderles en ese momento, o también realizando un video sobre este. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!